A veces queda un rayo de luz, queda la esperanza, no sabes lo que me hace sentir cuando me abrazas Sé que nos quedan infinitos momentos por compartir, verte feliz es una razón más para sonreír La vida no siempre da de lo que recibe, mi corazón se siente libre cuando está contigo y cuando escribe Me persigue una razón para seguir el camino y esa es porque tu corazón camina conmigo Si tengo que esperar yo te espero, quiero que tú y yo volemos juntos hasta el cielo Quiero ir a un lugar donde nunca nadie ha pisado, eres mi presente, serás mi futuro y eres lo mejor que me ha pasado Lindo por este estado, contigo todo es perfecto, porque haces que desaparezcan todos mis defectos Nunca lo dudes, me haces sentir como un niño, cuando te tengo cerca y me regalas todo tu cariño Hay cosas que se van pero cosas que vienen, cosas que se encuentran y otras cosas que se pierden Recuerdos que deseas encerrar en el olvido, la tristeza que vive en tu interior nunca se ha ido Y no paras de llorar, todo es sufrimiento, porque todo pasa siempre en el peor momento Tus lágrimas se quedan dissecadas en un cuento de rosas de las que ya no queda nada Y sientes como el corazón se rompe en trozos, la oscuridad te acompaña y es como sentirse todo Vacío por dentro y sin fuerzas pa' sonreír, estás triste pero intentas fingir que eres feliz Y triste por un adiós, que no quiere irse dentro de mi, la tristeza no desea extinguirse A veces queda la esperanza, queda aquel quizá, te preguntas el porqué Que lo que jamás comprenderás Estoy enamorado del odio, de la rabia puta Has cambiado demasiado, te escribo esta carta, disfruta He llorado tanto por ti, que incluso ya lo hago por costumbre Veo tu nombre en mi mente, escrito con sangre y no hay luz que me alumbra Del amor al odio y un paso, te odio pero te quise De las mil veces que he sufrido yo, tú como mucho no has sufrido Me lo has jugado tantas veces que ya ni siento, ya no te decía lo mejor Solo quiero verte un sufrimiento, quiero tenerte lejos, pero a la vez cerca Cada vez que pienso que estuve contigo, me doy vergüenza Quiero verte muerta, estoy enfermando, la rabia alivia El odio crece, una persona como tú jamás me merecería Tus palabras eran vacías, te perdoné que me mintieras Si fuiste alguien es porque yo quise que lo fueras Ibas a joder, y así es como me lo pagas tú No era relación de amor, era relación de esclavitud Estoy enfermo, me he vuelto loco, por una obsesión estoy nervioso Y ya no me noto la presión, mi corazón no late Me habré vuelto insensible y es que la conciencia buena ahora Para mí es inservible, sé que se nota mi enfado Odio y rabia siento, por no hallar suerte en los dados Te maltrataría, trataría con cuerdas de alambre Seguiré en forma de gotas, caerán sobre el parque La maldición te sigue a cada hora, el miedo no se extingue Dime, finge, grita, ahora es hora de que tu propia paranoia te coma No juego a ser Dios, jugar es de niños Porque siempre se tiene miedo a lo desconocido Me gustan las marionetas, me gusta manipular Sé que me he vuelto loco por culpa del odio Si eres tarde, consumido por fuera, pero muerto por dentro La rabia será mi dolor y mi dolor será mi féretro Por mi obsesión tu vida ahora depende del médico Yo soy gorda, mira como puedo meterle de rápido pa cerrar bocas Yo y no voy, meto en este funky vocalizo perfecto Tengo la lengua aquí, separo en cada sílaba Cuando hablo tú te callas, loco distinto, ¿no? Escucha como molan los monólogos del idiato de circo Soy la metralleta que no para aunque lo entiende Porque cuando lo hago en directo se tripa la gente De ver, de descubrir estilos diferentes, tío, deja ya de crítica No te hagan portes como un crío One day, todos sus culos mueven al son Del reggaeton o del funky rap de este cabrón Vestados de ánimo, mi rap es básico, clásico, vacilón Termino mi fan competición Death to the